Y así es la vida Y así es la vida Y así es la vida Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches Que es como nos gusta hablar aquí en Onda Barricada La radio de CGT Andalucía Esta radio, bueno, que adopta este modelo visual también Porque, bueno, mejor vernos las caras Y como estaréis viendo en estas tres pantallas Porque nos gusta que se nos vea la cara a todo el mundo Veréis que el día de hoy tiene un tono morado Vamos vestidos de morado Porque vamos a tocar Y queremos que se vea claramente Vamos a tocar un tema que, bueno, me toca a mí Lamentablemente hoy mi compañera Lola Que me hubiera encantado que estuviera aquí No puede estar por circunstancias personales Ya sabéis que la pandemia nos ataca a todo el mundo Y sobre todo tenemos muchísimo trabajo que hacer Bueno, pues no ha podido asistir Pero aquí estoy yo acompañado de realmente dos personas Imprescindibles para hablar de lo que vamos a hablar hoy Y vamos a hablar hoy de, bueno, violencias machistas En épocas de coronavirus Que realmente, bueno, si nos ponemos a reflexionar un poco de antemano El coronavirus y el estar aquí encerrados y encerradas en casa Bueno, puede aumentarla Pero es un hecho que está ahí Y que tampoco podemos decir que eso lo pase en pandemia Pero bueno, como es un tema que creemos que está ahora mismo en total vigor Y en total, en el presente Vamos a hablarlo Y para ello contamos con dos personas muy importantes y muy interesantes Que tienen muchísimo conocimiento y que creemos que hay que escucharla Por un lado tenemos a Paula Ruiz Paula Que es colaboradora del Área de Mujer Confederal Muy buenas y bienvenidas a esta tu casa a Onda Barricada Hola, buenos días, salud y libertad Que falta nos hace Muy bien Y por otro lado tenemos a Leo Llebra Que es la secretaria de Mujer de CGT Andalucía Muy buenas Leo, ¿qué tal? Bienvenida a esta Buenos días a todos y a todas Buenos días, buenas tardes, buenas noches Seguimos el formato Y bueno, que saludos libertarios Bueno, pues yo creo que hay una cosa que os une Y es el tema de que las dos sois militantes feministas ¿No? Dentro y fuera de la organización ¿Me equivoco? Leo, Paula Sí, sí, sí Sí, sí En el feminismo y en otras muchas cosas más Eso es bueno Suele pasar esto de las polimilitancias que existen Es importantísimo Y no nos olvidamos, por supuesto De esa militancia feminista Y por eso Vamos a entrar ya de lleno en el tema Porque, bueno, ya para el debate y para el café Nos lo tomamos después cuando termine Y cuando nos pongamos Y a mí me gustaría, Leo, empezar Porque para saber de qué estamos hablando Que esto Hay mucha gente que quiere ocultar Que existe, bueno Violencia machista Y que existe una violencia evidente Que se lleva dentro de la casa Bueno, hay datos que soportan esta afirmación Entiendo Porque todos lo hacemos Sabemos datos Pero creemos que tú, mejor que nadie Puedes decirnos De qué datos estamos hablando Bueno, en el aspecto de la asesinada Durante este año ya van 36 Desde que se empezó a contabilizar Los gemicidios en 2010 Van alrededor de unas 1.121 Mujeres asesinadas Por manos de su machista De maltratador Si, por ejemplo Nos centramos en el confinamiento Se han detectado datos De llamadas Al 016 Que superan el 30% Respecto al abril del año pasado Quiere decir Son datos que están ahí Son datos reales La violencia machista La violencia de género existe Y no es un número al azar Es un número de personas fallecidas Mujeres que asesinan Son mujeres que llaman Con muchísimo miedo Al 016 Que en este caso Ya son muy extremas Porque claro Si tú estás en tu casa Y puedes salir Y dar un aviso De que te está pasando algo Bien, pero en la época De confinamiento Las personas que están llamando Ya son muy extremas Ya tienen que salir de sus casas Porque cuando llamas Ya no puedes volver a tu casa Que mientras que viene Lo detienes Entonces El miedo que se ha generado En el confinamiento Es mucho mayor Que a lo mejor En cualquier otro momento Porque la medida Que se tiene que tomar Es mucho más drástica Porque bueno Ha hecho mención A una palabra Que creo que es terrible Porque Es la palabra miedo Y creo que es terrible Porque en este caso El miedo Es un miedo A la persona Con la que estás conviviendo Una persona Que te puede tener Suyugada De muchísimas maneras No solamente Es un miedo físico Sino un miedo psicológico Ese terror psicológico Que se debe sufrir Entiendo Cuando no sabes Qué es lo que va a pasar Y no te puedes escapar Y tienes que estar Y cuando en muchos casos Tienes a hijos Que te quedas por protegerlos Porque no sabes Qué es lo que va a pasar Y no puedes huir con ellos Estás metido En esta historia Hay otro miedo también Que es el miedo Al que dirán Paula Sobre el tema del miedo Tú que tienes El tiempo O sea Llevas tiempo En todo esto Y que lo debes entender Más que nadie ¿Qué nos puedes decir Del miedo En esta época De confinamiento? ¿Esto cómo se puede traducir? Bueno Como bien estáis diciendo El miedo Sería el eje transversal Que ocurre Tanto en esta época Como en cualquier otra Pero esta sí que acentúa Esta época de confinamiento Acentúa Que no vamos a decir Que sea violento Por naturaleza Porque estaríamos metiendo A muchos compañeros Que consideramos Que no lo son Pero una persona Que tenga tendencia A ser violenta Esto ahora en este momento Esto ahora en este momento Se le acentúa Muchísimo más Y entonces Estamos Para que quede claro Que sencillamente Un ejemplo No es que se esté diciendo Todas las personas Que se dedican A este tipo de No, no, no Es un ejemplo Es un ejemplo Porque ganaban dinero Evidentemente Y ahora se han quedado Sin dinero Y dentro de esas personas Exactamente De esas personas Sin ingresos Que es lo que podría pasar Pero claro El que es violento Vamos a ver He puesto ese ejemplo Como podríamos haber puesto Cualquier otro Las casas Donde ahora No está entrando Un ingreso mínimo Que antes entraba ¿No? En tareas Muy concretas Y he puesto el ejemplo Como si hubiese puesto otro ¿No? Entonces Evidentemente El que no haya recursos Para poder Mantener el día a día Para poder comer Para poder vivir Eso genera Mucha más violencia Y quienes la sufren Son las mujeres Compañeras Que están confinadas Estoy hablando En el caso De no mujeres Maltratadas Periódicamente Porque Las que son maltratadas Y están encerradas Vamos No quiero Ni imaginarme La situación Que tienen que estar pasando Eso tiene que ser Horroroso De hecho Ya ha hablado algo Leo Sobre la cifra Sabéis que A nivel confederal Cada mes Periódicamente Cada 25 de mes Escribimos A todos los ministerios Dándole Las cifras De la punta Del iceberg Es decir De las mujeres Asesinadas Durante Ese mes De 25 a 25 Bueno Pues deciros Que Durante el tiempo De confinamiento Considerándolo Desde el 16 Que fue la primera Después del día 14 ¿No? 12-14 Que empezamos El confinamiento Desde el día 16 Han sido 12 mujeres Las que No Perdona Han sido 9 mujeres Las que han sido Asesinadas Durante la época De confinamiento No quiere decir Que sean Muchas más O muchas menos Que en otras ocasiones Pero sí quiero Resaltar ese dato Y Lo que sí está claro Que el maltrato Es Continuo La violencia Machista Mastraica Hablamos De violencia Machista No hablamos De violencia De género Como hablan Las instituciones Hablamos De violencia Machista Porque Cualquier mujer Asesinada En manos De un varón Es Un asesinato Machista Y hay que tenerlo En cuenta Y considerarlo El año El año pasado Desde enero Desde enero A abril Fueron 26 Las mujeres Asesinadas Y este año Desde enero A abril Van 38 mujeres Es decir 12 mujeres Más Asesinadas En lo que Llevamos De año Con respecto Al año Anterior Yo creo Que eso Es muy grave Aparte Ya te digo De esta situación De confinamiento Los miedos Que existen Que hemos dicho Que hay el eje Transversal Y bueno Dejo que hable otra Yo creo Que es interesante Eso Que has ahondado Que has señalado Ya lo trataremos Yo creo En otro programa La diferencia Bueno En lo que es La violencia machista Bueno De eso que están empezando La violencia de género La intrafamiliar Que ahora se ha metido Esta milonga Por parte de la ultraderecha Para bueno Alimentar un discurso Que muchas veces Va encaminado Hacia el odio Pero bueno Eso nos daría para mucho Y creo que Hay que hacer Un programa especial Sobre eso Lo hablaremos Con Lola El equipo Y lo trataremos Pero es llamativo Que hablamos De personas fallecidas Pero más allá De las personas fallecidas Fallecidas no asesinadas O asesinadas Exactamente Perdón Además Que es que Tiene toda la razón No se mueren De todas estas mujeres Asesinadas Dejámoslo claro De todas estas mujeres Asesinadas Hay otros tipos De violencia Y de esas Hay algunos casos Que nos están llegando Directamente al sindicato Aquí en Andalucía Nos están llegando Y nosotros Derivamos estos casos Directamente Bueno Hacia Leo Hacia las distintas Secretarías de Mujer Las derivamos Leo ¿Qué casos tenemos? O están llegando Muchos casos ¿Qué casos tenemos? Danos algunos ejemplos Si no te importa Mira Ahora Está surgiendo Un tipo de violencia Machista Que es económica Muchos de las Las personas Que están separadas Y con Divorciadas Vamos Que tienen que pasar En manutención A su pareja Están dejándolo hacerlo Porque O han entrado en un arte O porque No estaban dada de alta Y el dinero Que estaban ganando Era el negro Entonces ahora Tienen como La excusa Perfecta Para seguir maltratando De otra forma A la mujer Entonces Eso se está viviendo Muchísimo En esta época De confinamiento Imagina una persona Que se ha separado Que encima No tenga trabajo Y que tampoco Le estén pasando La pensión Están llegando Están llegando ya A unos límites De poder Susistir ya De llegar A replantear Volver con sus parejas Porque económicamente No pueden vivir Y tienen que volver Otra vez Al periodo anterior Donde sí decidieron Denunciar a esa persona Y ahora con el rencor Después de todo lo que ha pasado Vive con una persona Que es maltratadora Y encima Con la situación De encerrado Y etcétera Eso por un lado Luego La psicológica Pues Al no irse En ningún momento Del domicilio En el maltratador La situación del miedo Como hablaba Paula Se incrementa muchísimo Porque no tiene Ni un momento de respiro Un momento en el que Pueda llamar a su amiga Para desahogarse Un momento para Salir a la calle Y poder llamar A cualquier sitio Que le puedan ayudar Entonces La mayoría de los casos Que no están llegando Suelen ser esos El que se esté paralizando Dar ayuda Según Los derechos Que se supone Que tenemos que tener Por el pacto de Estado Que hay muchísimas ayudas Que puede pedir No están llegando Y tienes que cumplir Unos requisitos Muy extremos Que tú ahora mismo No los tienes Entonces Aparte de la violencia Machista Que se vive Y etcétera Pues Esa La parte que está Incrementando también Otra parte De la violencia Machista La económica O sea que Vamos Violencia Por todos lados Me imagino Que la violencia De aquellas mujeres Que tienen hijos Y los quieren Proteger a toda costa Eso está ahí Eso es Yo no me quiero Ni más No me quiero imaginar Que lo puedes imaginar Pero creo que no puede Una persona Llegar a tanto Sobre todo Porque muchas veces Pensamos En términos De lo que tú Nunca harías O no piensas Que lo harías Y eso es difícil Claro Son tantísimos problemas Se ve En muchos casos Dificultades Desde lo institucional Como tú bien Has apuntado Con el tema De la dificultad De llegar a esa ayuda Y yo creo que Bueno A nosotros Como Y a nosotras Como sindicato Evidentemente Feminista Que se nos debe caer Un poco La cara Al suelo Cuando vemos Estas cosas Porque es que Es de vergüenza Hay cosas Que debemos hacer Paula Desde el sindicato ¿Qué podemos ofrecerle A estas personas A estas mujeres Que necesitan Esa ayuda? ¿Qué se hace Desde el confederal Para intentar Paliar En la medida De lo posible? Porque nosotros Tenemos los medios Que tenemos En toda esta situación ¿Qué hacemos Desde el CGT Para que la gente Lo conozca también Y si podemos Ayudarle en algo Bueno Pues que acudan A la CGT Bueno Como bien te he dicho Como hemos comentado Antes del confederal Por lo menos Poner encima De la mesa La realidad existente Y que Y que nos hagamos eco De que De que eso ocurre Y luego Yo creo que Desde cualquier sindicato Estamos abiertas Dando esa difusión Y haciendo las actividades Que Que consideramos O vemos En los momentos Que cualquier Mujer Pueda acercarse Y podamos Bueno Por lo menos Referenciarla O decirle De qué manera Se puede defender Serían Vamos Los recursos Con los que Contamos ¿No? En realidad Yo dudo En fin Bienvenidos Sean Todos los recursos Institucionales Que se ponen El 016 Lo de las llamadas Que ha comentado Bienvenidas sean Pero yo En mi opinión personal Creo que Tendría que haber Algo más de coordinación Entre todos esos equipos Según yo He oído De Compañeras Que sí que están En el sindicato Y que nos Cuentan Bueno Que ellas derivan La llamada Pero luego No saben Cuáles son los equipos Que se pone El protocolo Que se pone En funcionamiento Si tiene eficacia O no la tiene Porque Bueno Sí que costa Un poco De descoordinación ¿No? Ya sabemos Que somos Muy de De poner En Hacer el marketing Y lo estamos Haciendo muy bien Pero bueno Las realidades Son otras Y por ahondar También un poco En lo que decía Y ahondando En el eje Que hemos marcado Del miedo ¿No? Que ya La compañera Ha destacado La fase psicológica En cómo se desarrolla Con la cuestión Económica También Efectivamente Ahí entra También esa fase Lo que es Lo que es El dominio Y lo que son Los abusos sexuales Que eso sí que Se han acrecentado Precisamente Con lo que es La amenaza Y el chantaje De la situación Del confinamiento ¿Eh? Los abusos sexuales Están siendo Tremendos En eso sí que Nos cuentan Algunas mujeres Que tienen que ceder A las peticiones Del compañero Porque si no se enfada Y Entonces ya Se genera La situación De violencia Que no Que no quieren Y bueno Otra de las cuestiones Que dices tú Yo creo que Que la única manera Es Actuar Como Como sociedad ¿No? En fin Que las instituciones Ya digo que Bienvenida sea El recurso está ahí Se puede utilizar Y yo creo que es útil Y sí que Hay muchas mujeres Que se sienten Reconfortadas ahí Pero Hay que Actuar como sociedad Para poner fin A esta lacra Tenemos que Concienciarnos Tiene que ser Desde Desde abajo Arriba Tiene que ser Desde que las vecinas Cuando oyen Los más mínimos Sientan Y apoyen A la persona Que se está viendo En la situación Y yo creo Que por ahí Es por donde Tienen que ir O por lo menos Una parte importante ¿No? Creo que tiene que ser Desde esa conciencia A mí me contaba Un día Una compañera Del sindicato Que su abuela Su abuela Vivió una situación De maltrato Con otra Vecina ¿No? Y bueno Entonces iban No había agua En las casas Y demás Y iban a la fuente Y la otra Comentó Que estaba siendo maltratada Que ya había llegado Algo más Y decidieron Entre ellas Que había que ponerle Freno A esa situación Y fueron Un grupo Apoyándola A hablar Con el colega Y decirle O esto para O esto para O esto para Y efectivamente Surtió Vamos Surtió efecto ¿No? Es verdad Que no vivimos Esos tiempos Todas estamos Muy A lo nuestro Y es bastante Difícil Pero yo creo Que esa conciencia Es la que tenemos Que transmitir Y la que tenemos Que llevar a cabo Sí, bueno Ese efecto Entrecomillado Manada En la que Todas nos defendemos Una a otra Creo que Es imprescindible Porque con los discursos Que se están escuchando Aquí en Andalucía Desde que está La ultraderecha Bueno, en Andalucía En tantos sitios Pero como somos Andalucía En que, bueno Lo que decíamos La violencia intrafamiliar Vamos a quitarle Importancia a esto Esto Tan loca Y toda la historia Bueno Pues creo que Creo que nos ayuda Lo que ayuda Son, entiendo Discurso Como los que Hemos podido escuchar Porque ya Hemos pasado un rato Me he sorprendido De lo rápido Que se me han pasado Las entrevistas Creo que Este tipo de discursos Pueden ayudar Seguiremos Como os digo Ahondando Pero para que No se nos quede Nada en el tintero Os pediría Que, bueno Hicierais una última Intervención De un minuto Más o menos Diciendo, bueno Algo que creáis Que tenéis que aportar A esta entrevista Leo Bueno, pues Yo sí quiero aportar También algo Que es que Es muy importante La educación Que desde la educación Es donde tenemos Que detectar Donde está La violencia machista Porque estamos viendo A nuestra hija Como escuchan música En la que Son mensajes De violencia machista Que están asimilando Como si fueran Cosas normales Y creo que Se puede empezar A erradicar Teniendo Desde una educación Desde una base Claro el concepto De que eso es Violencia machista Y que tú eres Un maltratador Desde pequeño Cuando empiezas A tener Ciertos aspectos De la vida En los que Ya lo asumes Como un rol Porque ya eres Un hombre Entonces A partir de todo Lo que hemos comentado Creo que es importante Que eduquemos A nuestras hijas A saber Cuando está siendo víctima Cuando alguien es machista Cuando es víctima Y cuando nuestros hijos Tienen que tener Un comportamiento Igual a nuestro Muchas gracias Leo Importante Interesante Último minuto El último minuto De oro Paula Tu reflexión Final Totalmente de acuerdo Con lo que Con lo que ha planteado La compa Yo creo que La educación Es fundamental Pero para que Pueda ocurrir Tenemos que Autoeducarnos También Nosotras mismas Tenemos que salir De nosotras Y vuelvo a repetir Que el trabajo Está En Cada persona Tiene que ser Desde dentro Hacia afuera Tenemos que sentirnos Como si nos estuviera pasando Aunque nunca nos haya pasado No podemos Echar la vista atrás Y Y decir que Como a mí no me pasa No le pasa a otra Porque la realidad Está ahí Las cifras están ahí Y Con una llamada A la solidaridad Y a la empatía Con Cualquier mujer Que pueda Sentir lo más mínimo De violencia Vale Pues muchas gracias Nosotros siempre solemos Al final de cada programa Bueno Llamar A hacer una llamada Después de lo que escuchamos A la reflexión A la reflexión De todos nuestros oyentes Y nuestros videntes Y en este caso La reflexión Va Por lo que estáis diciendo Al final Hay mucho miedo Hay Hay muchas circunstancias Que bueno Que hacen tapar Esta situación Sobre todo En las casas Durante el confinamiento Pero hay una cosa Que se llaman gritos Y hay una cosa Que se llaman golpes Y hay una cosa Que se llaman ruidos Que nos suenan raros Y hay una cosa Que se llama Tener empatía Y poder intentar Hacer algo Y si tú Escuchas algo De este tipo No es mejor Intentar Hacer una llamada De atención Hacer una llamada O llamar por teléfono A quien tú creas Que tienes que llamar O incluso llamar Llegado el momento Si tienes confianza Con ese vecino Llamar al vecino Y preguntar ¿Qué pasa? Si no pasa nada ¿Qué te va a decir? No pasa nada Pero viéndole la cara A la mujer A lo mejor te das cuenta Que pasa algo Porque muchos De estos asesinos Resulta que Nadie se lo hubiera esperado Bueno, pues a lo mejor Una llamada de ese tipo Nos puede evitar Una desgracia La reflexión es ¿Y tú qué harías En este tipo? Cuando ves que Un ser humano Está siendo Completamente maltratado Porque No nos olvidemos Que muchas veces Vemos como esto Del feminismo Es que es una cuestión De mujeres Y si es de un ser humano Porque es un ser humano Que es lo que tú harías ¿Vale? Te dejo con esa Te dejo Con esa reflexión Que es una reflexión Que yo hago Porque en definitiva Aquí debemos de ser feministas Todos los seres humanos Quítale el género Todos los seres humanos Deberíamos ser inteligentes De decir Deberíamos ser feministas Así que Nos despedimos Deseando buenos días Buenas tardes Y buenas noches Esperemos que lo hayáis Pasado bien Y que nos sigáis En las redes Como siempre Y sobre todo Que comentéis Lo que os parece Así que Hasta luego Muchas gracias Leo Muchas gracias Paula Gracias a vosotras Hasta luego Salud Y así es la vida Los ganados Cuántos los son los Los ganados Ganados Y para vivir Y a todo ello Es todo Y a cobardados Y a cobardados Y a cobardados Y así es la vida ¡Gracias!